Bueno, señores, los trabajadores están esperando que lo que prometió el presidente de la República el pasado primero de mayo se cumpla, que llamen a todos los sindicalistas y se junten con los empresarios y hagan una evaluación salarial de verdad y que ajusten los salarios a la realidad que vive el país, que se haga un pacto para eso, pero lo han convocado y los sindicalistas están esperando que se le convoque para esto. Miren lo que dice Pepe Abreu. Se persigue un pacto que permita que sean revisadas todas las escalas salariales, no solo la mínima, pero que además se hagan no bianual, sino cada año. Ese es un proceso que se apira a construir. Eso ha dado a su edificio por la actitud empresarial, como ustedes saben, los empresarios sistemáticamente se han opuesto a esa posibilidad. Ahora declararon que hay que estudiarlo profundamente, han puesto muchísimas condiciones adicionales para poder entrar en ese proceso. Bueno, esperemos, esperemos a ver si esto que prometió el presidente de la República puede materializarse y se hace un estudio y se cambian las reglas para el reajuste de los salarios y que no solo se trabaje en este país con el salario mínimo, que se trabaje con todos los salarios, los salarios de los profesionales que se regulen para que no sean maltratados, para que un profesional lo esté ganando a veces hasta menos que un obrero. Todo eso hay que evaluarlo.